¿Quién es el equipo? Muy buenas tardes A punto de iniciar este encuentro entre FES Aragón contra Escorpiones Categoría Intermedia El equipo visitante Que es el que va a recibir El covoide Comienza el encuentro Comienza el equipo de Escorpiones En la yarda 30 aproximadamente Sacan la jugada Es una reversible Que ataca muy bien El defensivo pero aún así Logra esquivarlo Me parece que alcanza Unas 4 yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y 5 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Y parece que En esta ocasión se quedan cerca De tener el primero y 10 A una yarda vendrá tercera oportunidad Tercera y me parece que son Dos yardas por avanzar Cinco defensivos presionando Sacan la jugada con su corredor Por el centro En esta ocasión se cierra la defensiva Parece que taclean Atrás de la línea de golpeo Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Me parece que son Cerca de 3 yardas Parece que entran los equipos especiales Se le cae la bola Aún así Lanza la patada Que es bien recibida Por el equipo de Acatlán Hace algunos cortes Se quita un defensivo Sigue moviendo las piernas Pasa la yarda 30 Se queda en la yarda 40 Entrará la ofensiva De FES Aragón Para su primer jugada De este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Sacan la jugada Es una carrera por el centro Que mueve muy bien las piernas Y parece que obtiene 4 yardas Vendrá a segunda oportunidad Segundo down Y 6 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Sacan la jugada Es una carrera por el centro Y parece que Tiene algunos muy buenos movimientos Pero entre el defensivo Número 42 A taclear Parece que solo Tiene un avance De unas 2 yardas Vendrá a tercera oportunidad Tercer down Y 3 yardas por avanzar Trips del lado derecho Sacan la jugada Se cierra la defensiva Y parece que apenas Logran Tener Un avance De unas 2 yardas Me parece Los oficiales Quiero que están Van a medir Para ver si Tienen el primero y 10 Se quedan casi a media Yarda Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y solo media yarda Por avanzar Menos de media yarda Menos de media yarda Por avanzar Sacan la jugada Con su corredor Entran los defensivos Pero parece que Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Es una carrera Por el centro Sigue moviendo Las piernas La segunda oportunidad Sacan la jugada Sacan la jugada Vuelve a hacer una carrera Por el centro Tiene el primero y 10 Sigue moviendo Las piernas Tiene un muy buen avance Está teniendo Fez Aragón Vuelve a hacer primera Para Fez Aragón Dobles del lado derecho Sacan la jugada Es una carrera Vuelve a hacer una carrera Por el centro En esta ocasión Tiene un avance De dos yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y 8 Por avanzar Sacan la jugada Muy buenos movimientos Del corredor Se queda cerca De obtener otra vez El primero y 10 De la segunda oportunidad Segunda y menos De una yarda Por avanzar Sacan la carrera Y parece que tiene El primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada Ahora se va por los laterales Mueve las piernas Pero los defensivos Lo estaban esperando Y lo taclean Antes de que pueda Seguir avanzando Yardas Vendrá segundo down Segunda y 7 Por avanzar Sale la jugada Es una carrera El desencuentra El defensivo Número 38 Y lo taclea Atrás de la línea De golpeo Vendrá tercer down Tercer down Y casi 10 yardas Por avanzar Trips del lado derecho Sacan la jugada Con su receptor Mueve las piernas Pero los defensivos Lo taclean No le permite Ningún avance Vendrá cuarta oportunidad Cuarto down Y 12 yardas Por avanzar Hay un tiempo Fuera pedido Por el equipo De FES Aragón Regresamos Y es cuarta Y 12 yardas Por avanzar Están cerca También de La zona Touchdown Saca la jugada Parece que el hombre Nunca volteó Y entrará El equipo De Escorpiones Retomando Desde la yarda 15 me parece Primera y 10 Primera y 10 Por avanzar Para el equipo De escorpiones Trips del lado derecho Sacan la jugada Lanza el pase Tiene al hombre Y por poco Es completo Por poco Tenía el balón Tal vez le quedó Un poco Elevado Vendrá Segundo down Segunda Y las más 10 yardas Por avanzar Movimiento Del número 80 Por el Trips Del lado izquierdo Cuatro jugadores Presionando Sacan la jugada Y es pase Completo Tiene el primero Y 10 Cuatro receptores Del lado izquierdo Sacan la jugada Y es capturado El coreback Taclean atrás De la línea De golpeo Vendrá Segunda oportunidad Segunda Y cerca De 20 yardas Por avanzar Dobles Del lado izquierdo Hay un pañuelo En el terreno De juego El corredor Se va por las laterales Parece que tiene El primero Y 10 Pero hay un pañuelo Esperemos a ver Qué indican Los oficiales Otro De la línea Segunda oportunidad De la línea 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 Se va a repetir segundo down Ahora segunda y muy largo Por avanzar más de 25 yardas Me parece Sacan la jugada Lance el pase y Es pase incompleto La tercera down Tercera y largo por avanzar Cuatro receptores del lado izquierdo Sale la jugada, lance el pase El pase está muy largo En 90 me parece que está un poco libre Pero el pase termina siendo muy largo Vendrá a cuarta oportunidad Cuarta y largo por avanzar Cuarta y largo por avanzar Sigue moviendo las piernas Desmovimiento parece que llega Se queda por la yarda 25 Entrará la ofensiva de FES Aragón Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo Cuarto Inicia desde la yarda 25 El equipo de FES Aragón Dobles del lado derecho Movimiento del número 38 Salcan la jugada Pero hay un pañuelo en el terreno de juego Y parece que va a ser en contra de FES Se repite primera Va a ser primera y 15 yardas por avanzar Movimiento del número 38 Rola el coreback Lanza el pase Y es completo Primero y 10 para FES Aragón Gran recepción que tenía a dos Seftis me parece Pudo cachar la bola Vendrá a segunda oportunidad Va a ser primera y gol Primero y gol para FES Aragón Dobles del lado derecho Sacan la jugada Es una carrera por el centro Se cierran los defensivos Y tiene un mínimo avance Vendrá a segunda y gol Segunda y 5 Por avanzar Salta la jugada Es una carrera Sigue moviendo las piernas Y tiene el Touchdown de FES Aragón Y suma los primeros 6 puntos Este encuentro Van a intentar la conversión De dos puntos Sacan la jugada Vuelve a ser una carrera Y tienenlo Conversión Corredor número 39 FES Aragón FES Aragón Anotando el primer Touchdown de este encuentro Teniendo la delantera Marcador actual Es 8 puntos FES Aragón 0 puntos Escorpiones Marcador Play Pro Sacan la jugada Se quita varios Defensivos Se mete entre Los bloqueos Y se queda en la yarda 45 Primera y 10 yardas Por avanzar Para el equipo de Escorpiones Dos receptores Del lado derecho Sacan la jugada Con el corredor Se quita un defensivo Pero llegan los demás A acompañarlo Y tiene Un avance De 3 yardas Vendrá a segundo Segunda y 7 yardas Por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo 4 defensivos Presionando 3 defensivos Presionando Sac Lance el pase Y Ni siquiera le llegaba Parece que No vio el balón Y el balón También salió Afuera del campo Vendrá Tercer Down Un castigo En contra Defensa Aragón Y les dan El primero y 10 Automático Trips del lado derecho Sacan la jugada Lance el pase Segunda y 10 Yardas Por avanzar Tercera y 12 Yardas Por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo 4 de 5 Defensivos Presionando Lance el pase Tiene al hombre Es completo Tiene el primero y 10 Gran recepción De ese jugador Número 80 También de los Del gran trabajo De la línea ofensiva Que impidió Que los defensivos Llegaran a taclear Al coreback Es primera y 10 Para escorpiones Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Pierde el balón El coreback Parece que la recupera El jugador Defensa Aragón Primera y 10 Yardas Por avanzar Sacan la jugada Vuelve a hacer Carrera Se cierra La línea ofensiva Y parece que Lo taclea En el mismo punto De partida Vendrá Segundo Dama Segunda y 10 Yardas Por avanzar Dobles Del lado izquierdo Sacan la jugada El corredor Se va Algunos movimientos Pero tiene Muy buena Muy buen avance Vendrá Tercer Dama Parece que hay un pañuelo En el terreno de juego Y es en contra Defensa Aragón Los voy a echar Para atrás Segunda Y segunda Y 15 yardas Por avanzar Trips Del lado izquierdo Rola El coreback Lanza El pase Es completo Con el número 88 Tercer y 7 yardas Por avanzar Trips Del lado izquierdo Sale la jugada Rola El coreback Se quita Un defensivo Sigue moviendo Las piernas Parece que La va a hacer Personal Tiene el primero Y 10 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Muy buen avance Tuvo En esa carrera Tienen el primero Y 10 Muevan las piernas Muevan las cadenas Sacan la jugada Es primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Algunos cortes El corredor Tiene 4 yardas Vendrá Segunda Y 6 yardas Por avanzar Se la vuelve Se la vuelve las piernas, hace algunos cortes tiene unas maniobras y parece que tiene unas 5 yardas de ganancia vendrá segunda oportunidad segunda y 5 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo esa es la jugada lanza el pase y le queda muy bajo al receptor en la tercera oportunidad ya tenía presión el coreback tercer y las mismas 5 yardas por avanzar ahora son trips del lado izquierdo sacan la jugada lanza el pitch al corredor parece que se va por las bandas tiene una yarda de ganancia vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad se la dan a su corredor trata de entrar trata de meterse entre los defensivos pero se cierra la defensiva queremos saber que indican los oficiales van a traer las cabinas y si, tiene el primero y 10 muevan las cadenas primera y 10 yardas por avanzar ahora son dobles trips del lado derecho se la pichan al corredor se la pichan al corredor los oficiales indican que le restan 2 minutos a este encuentro segunda y 2 yardas por avanzar dobles del lado derecho sacan la jugada con su corredor viene el primero y 10 sigue moviendo las piernas miremos que dicen los oficiales hay un jugador lastimado del equipo de escorpiones ya entra el equipo médico parece que se quedan a una yarda para tener el touchdown esperemos que encuentre bien el jugador ya está siendo tenido primera y una yarda para tener el touchdown sacan la jugada la hace personal el coreback mueve las piernas y tiene el touchdown touchdown de Fes Aragón sumándole otros 6 puntos a este encuentro dobles del lado derecho sacan la jugada es una carrera por el centro para la conversión la conversión es buena marcador actual 16 puntos pesa Aragón 0 puntos escorpiones marcador play pro sigue los bloqueos el jugador y se queda en la yarda vuelve a quedar en la yarda 45 muy buen terreno trae la ofensiva de escorpiones lo que resta de este segundo cuarto primera oportunidad 10 yardas por avanzar trips del lado derecho sacan la jugada lanza el pase el jugador y es completo con el número 17 queda en la yarda 28 me parece la yarda 30 se la dejan cuatro receptores del lado derecho sacan la jugada pases completo entre dos jugadores entre dos defensivos alcanza a cachar el uboide el receptor hay un jugador aparece que había un jugador lastimado pero parece que no hay un tiempo fuera pedido por el equipo de escorpiones segundo un down y cuatro yardas por avanzar escorpiones viene con hambre de irse con al menos un touchdown antes de llegar al medio tiempo dobles del lado derecho dobles del lado izquierdo sacan la jugada lanza el pase es completo con el jugador número 3 tiene el primero y 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar trips del lado derecho dobles del lado izquierdo lanza el pase y es parece que era completo el defensivo también hizo una muy buena labor siguiéndolo en todo momento en esta ocasión no capturó el balón y tenía la oportunidad me parece vendrá segundo down segundo down misma formación lanza el pase es completo con el número 17 el defensivo no lo suelta aunque no logró que que no capturar el balón pero no suelta al al receptor lo taclea evitando que llegue a la zona de anotación o sea primera y gol piden un tiempo fuera el equipo de escorpiones primera y gol primera y casi 6 yardas por avanzar trips del lado derecho hay un tiempo pedido por el equipo de Pumas Aragón primera y gol primera y 6 yardas por avanzar trips del lado derecho un receptor del lado izquierdo lanza el pase y es incompleto le queda atrás al jugador segundo y gol mismas yardas misma formación lanza el pase y es completo touchdown de escorpiones escorpiones en esta ocasión le sale la jugada y es touchdown escorpiones no se va en cero al medio tiempo viene el intento de punto extra y es bloqueada la patada punto extra es malo con esta última jugada de punto extra nos vamos al medio tiempo con marcador de 16 puntos Pumas Aragón 6 puntos escorpiones iniciamos el tercer cuarto marcador actual es 16 puntos Pumas Aragón 6 puntos escorpiones marcador play pro marcador es muy muy larga y no habrá regreso entre el equipo de Pumas Aragón para la primera jugada de este encuentro sacan la jugada es una carrera por el centro se va por los huecos y tiene muy muy pero muy buena muy buen avance tiene el primero y es muevan las cadenas queda en la yarda 35 45 gran jugada del corredor y gran jugada de la línea ofensiva que pudo abrir los huecos primera oportunidad 10 yardas por avanzar y hoy va a ser una carrera tiene un avance de unas 8 yardas me parece el segundo down segunda y 2 yardas por avanzar vuelven a ser carrera por el centro en esta ocasión se cierra la defensiva no van a permitir avance vendrá tercer down tercer down las unas yardas por avanzar dobles del lado izquierdo hace personal el coreback parece que se queda cerca de tener el primero y 10 esperemos a ver que indican los oficiales van a traer las cadenas para medir por la carpa y por los jugadores que están ahí no alcanzamos a ver pero seguimos grabando para ver parece que se quedó cerca o sea cuarto down y centímetros pero parece que pidió un tiempo fuera el equipo de pumas clase personal el coreback y tiene el primero y 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho sacan la jugada con el corredor tercera y 5 por avanzar segunda y 5 por avanzar rola el coreback tiene el primero y 10 un pañuelo en el terreno del juego se va a repetir segundo down ahora va a ser segunda y 15 por avanzar vamos trips del lado izquierdo trips del lado izquierdo tiene presión el coreback lanza el pase y es completo tiene el primero y 10 parece que le dan a mi me parecía que era primero y 10 pero le dan la recepción antes de que sea el primero y 10 centímetros vendrá tercera oportunidad vuelven a traer las cadenas para medir tiene el primero y 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar trips del lado derecho nace personal el coreback hace algunos movimientos y queda tiene unas 7 yardas de ganancia el segundo down segundo y 3 por avanzar es una carrera por el centro parece que tiene el primero y 10 si mueva las cadenas tiene el primero y 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles de la recepción del lado derecho segunda y 6 yardas por avanzar en esta ocasión se cierra la defensiva pero aún así tiene una yarda de ganancia clasipersonal el coreback tiene a los defensivos encima sigue moviendo las piernas gran tacleada pero pero se regresa muchas yardas vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad de 11 yardas por avanzar parece que el equipo de Aragón va con todo trips del lado derecho lanza el pase y es completo touchdown de Pumas Aragón gran recepción de ese jugador entre dos defensivos logró cachar ese el ovoide gran ejecución de la ofensiva de la línea que estuvo presente en todo momento evitando que capturaran al coreback sale la jugada se la dan a su corredor y es buena la conversión de dos puntos sale la patada jugador se mete entre los bloqueos termina un poco adelante de la yarda 45 muy buen muy buen regreso marcador actual son 24 puntos de Aragón 6 puntos escorpiones sacan la jugada es completo el pase y parece que tiene el primero y 10 buena recepción buena jugada muy bien ejecutada vendrá la primera oportunidad empezaron desde la yarda 40 primera oportunidad 10 yardas por avanzar trips del lado derecho dobles del lado izquierdo sale la jugada lance el pase le queda muy difícil al el receptor capturar el ovoide vendrá segunda oportunidad trips del lado izquierdo dobles del lado derecho tiene presión el core va lance el pase parece que por poco era pase interceptado hay un pañuelo en el terreno de juego es en contra de pumas aragón primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la yarda 30 después del castigo dobles del lado izquierdo trips del lado derecho saca la jugada lanza el pase tiene a muchos defensivos el pase nunca llega al receptor tendrá segunda oportunidad con esta jugada damos inicio al último cuarto al cuarto cuarto trips del lado derecho un receptor del lado izquierdo saca la jugada lanza el pase le vuelve a quedar muy muy adelante el pase venga tercera oportunidad tercer down y las mismas 10 yardas por avanzar trips del lado derecho misma formación lanza el pase se le cae al corredor no va a haber avance vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad 10 yardas por avanzar misma formación lanza el pase y es interceptado hay un pañuelo en el terreno del juego no se si marquen interferencia vamos a ver que indican los oficiales no hay nada es pase interceptado primera oportunidad 10 yardas por avanzar lo tiene el equipo de Fez Aragón recuperaron el ovoi de su defensiva dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho corredor en clase personal el coreback ya tenía el defensivo número 39 encima en la segunda oportunidad segundo down y casi 11 yardas por avanzar tercer down las mismas yardas por avanzar trips del lado izquierdo completo tiene el primer 10 sigo moviendo las piernas hasta algunos cortes que aproximadamente en las yardas 42 me parece gran jugada de la ofensiva de Fez Aragón tiene el primero y 10 mueve las cadenas primera y 10 yardas por avanzar es una carrera sigue moviendo las piernas se queda dos yardas me parece de tener el primero y 10 segunda y 3 por avanzar vuelven a tener el primero y 10 están avanzando muy bien una serie ofensiva muy rápida también cada jugada parece que avanzan más de media de 5 yardas se la dan a su corredor y parece que en esta ocasión vuelva a tener el primero y 10 muevan las cadenas parece que la jugada perdieron el balón y va a entrar entonces la ofensiva de escorpiones una serie ofensiva para Fez Aragón donde estaban avanzando muy bien lamentablemente parece que los defensivos pudieron recuperar el loboide para para que ahora puedan tener el primero y 10 para que escorpiones pueda estar avanzando también tiene el primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar trips del lado derecho cuatro defensivos presionando lanza el pase es completo con su corredor pero también los defensivos lo tenían en la mira no permiten más avance parece que la recepción tendrá segunda oportunidad un castigo en la jugada y parece que se va a repetir la primera oportunidad ahora es primera y casi 20 yardas por avanzar sacan la jugada lanza el pase y es pase incompleto tendrá segundo down segundo down las mismas yardas por avanzar ahora tenemos trips del lado derecho dobles del lado izquierdo lanza el pase y es incompleto por poco irá pase interceptado el defensivo también no logra llegar a capturar el ovoide vendrá tercera oportunidad tercera y largo se la dan a su corredor se va por las laterales pero llegan los defensivos a taclarlo y parece que no va a tener mucho avance tendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad entran los equipos especiales por parte de FES Aragón pero por parte de de escorpiones todavía no están esperando indicaciones entra el jugador amando el centro muy largo aún así lanza la patada pero sale del terreno de juego entraba la ofensiva de FES Aragón primera oportunidad trips del lado derecho hay movimiento del número 29 lanza el pase y es completo touchdown de FES Aragón en la primera jugada sacan un touchdown tiene la conversión de dos puntos se la dan a su corredor en esta ocasión la conversión no va a ser buena aún así le sumaron seis puntos al marcador tenemos la patada de kickoff el marcador actual 30 puntos FES Aragón 6 puntos escorpiones parece que se va a repetir la patada de kickoff la patada le sumo le sumaron las Roberta numus padre mas dólar cará cará tengo Dios Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tiene un muy buen avance Parece que tiene el primero y 10 Si tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles de lado izquierdo Corredor se va por los laterales Parece que tiene 5 yardas Vendrá segundo down Segundo down 6 yardas por avanzar Hace el pase y el Defensivo Mete las manos y evita Que el pase sea completo Vendrá tercera oportunidad Hay un pañuelo en el terreno de juego Esperamos a ver que indican los oficiales Un castigo en la jugada Un castigo en la jugada Ahora va a ser tercera Tercera y 6 yardas por avanzar Y un tiempo fuera pedido por el equipo de escorpiones Tercera oportunidad Y 6 yardas por avanzar Para el equipo de escorpiones Misma formación Lanza el pase y el pase y es completo Parece que tiene el primero y 10 Si tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Sale la jugada Lanza el pase y es completo Hay un jugador lastimado del equipo de FES Aragón Ya van entrando el equipo médico a revisarlo Sale del campo el jugador número 10 de FES Aragón Esperamos que se encuentre bien Tercera oportunidad Segunda oportunidad Tres yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Tiene presión el coreback Lanza el pase Y por poco era pase interceptado Gran presión de ese número 30 Y el número 7 Defensivos Con esta jugada damos por terminado este encuentro Con esta jugada damos por terminado el encuentro El marcador es 30 puntos FES Aragón 6 puntos escorpiones Muchas gracias por sintonizarnos Marcador Play Pro